Chicos, hoy les contaré de cómo me uní al increíble, Circo Digital, y conocí a Pondi. Todo comienza un día, que yo estaba caminando por la calle tranquilamente. Hoy es un lindo día, nada como caminar tranquilamente por esta calle sin que me pase nada sobrenatural. Hey, tú. Hola señor extraño, que salió de la nada. Mira, tengo unos dulcecitos aquí, ¿no quieres unos cuantos? ¡Penidro! No, no, no señor, yo he visto la rosa de Guadalupe. Y sé lo que puede pasar. Bueno, si no quieres dulces, entonces ¿qué te parece un lindo regalo? ¡Puta, qué ofertón! Está bien, un regalo si lo acepto. Perfecto, aquí tienes. Gracias señor extraño. Chicos, un señor que salió de la nada me dio un regalo, y yo estaba muy emocionado. Muy bien, aquí tengo mi regalo. Espero que sea una PSGamer, o una PS5. ¿Qué rayos es esto? Esto parece un casco. Chicos, me dieron un casco muy extraño, y yo no sabía qué hacer con él. ¿Pero por qué me regalan un casco? Algo me dice que no debería ponérmelo. Pero bueno que es lo peor que podría pasar. Chicos, ese casco me llevó a otra dimensión totalmente desconocida, y yo no lo podía creer. Ay dios mío, pero qué buena alucinación. Hola muchacho. ¿Pero y este quién es? Quiero darte la bienvenida, al increíble, circo digital. ¿No me oíste? Al increíble, circo digital. Escuché desde la primera vez. ¿Pero y este lugar qué es? Yo estaba en mi cuarto. Este es, el gran circo digital. Ya lo dije tres veces de hecho. Pero pero. Yo no estaba aquí, debe ser ese casco que me puse, me lo tengo que quitar. Ja 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 ja, eso es lo que hacen todos. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con que esto hacen todos? Ja ja ja, ¿qué es este sitio? Chicos, una chica muy linda con traje de bufón, acababa de aparecer. ¿Quiénes son ustedes? Bienvenida, al increíble, circo digital. No, yo no debería estar aquí. ¿Y tú quién eres? Ah, no sé, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Pues yo soy. Ah, olvide mi nombre. ¿Esto tiene que ser un sueño? Ahora van a vivir aquí para siempre. Se acaba de lanzar. Se acaba de lanzar. Ah, ahora, ¿cómo volví aquí? Lo importante no es cómo llegaste, sino, cómo van a vivir aquí. Nosotros vamos a vivir aquí. ¡Ay, no! Todo ha cambiado. Desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste. Esta chica está bien esquizofrénica. Ni que lo digas. Chicos, esa chica bufón, se estaba volviendo loca, y yo ya me estaba desesperando. No puede ser, estoy atrapada, y no puedo escapar de aquí. ¿Por qué me pegas? Oye chica, tranquila, yo estoy contigo, así que calma tus nervios. El macho. Oh, ¿y tú quién eres? No sé, no recuerdo mi nombre. Entonces te diré, payasín. ¿Payasín? Pero eso no es un nombre, ¿eh? Payasín me gusta. Quieras bautizado como payasín. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Cuál será mi nombre? Para elegir tu nombre, usaremos esta máquina ensana, que elige nombre Salazar. ¿De dónde salió esa máquina? Jala la palanca, chica. Muy bien. Te vas a llamar, Sergio Fernández. Sergio Fernández? Pero soy una chica. Entonces, jala la palanca otra vez. Perfecto, te llamarás Pony, y tú, payasín. No, 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 yo no me quiero llamar payasín, voy a jalar la palanca también. Hijo de... Eh, ¿qué le pasa a mi voz? No puedes decir vulgaridades aquí, eso está prohibido. Oh, ¿y por qué razón? Es porque este, es un canal familiar. Chicos, al parecer estoy en un circo todo extraño con esta chica. Y esos, ¿quiénes son? Estos son sus nuevos amiguitos. Ah, me dan miedo. No te doy miedo. ¿Eres un conejo morado? ¿O algo así? Y tú eres un perro con ropa de payaso. Chicos, no sé por qué, pero ese sujeto que parecía conejo morado, ya me estaba cayendo re mal. Acércate, viejo, acércate. Oh, Dios mío, van a pelear. No, por favor, no pelees. Ey, tranquilo, Jax. No molestes a payasín. Sí, dígame. Sí, sí, sí. O no me digas. Está bien, les diré a todos. ¿Con quién estabas hablando? Al parecer se perdió algo, chicos. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosa? Pues, se perdió la llave de esta bomba. ¿Qué? ¿Qué es esa bomba? Si quieren una continuación del increíble circo digital, este video tiene que llegar a 8000 pulgares arriba. ¡Sí, la llave de esta bomba. ¡Gracias!